Música Buenas tardes, muchas gracias Tuti Buenas tardes, muchas gracias No me recuerdo el nombre de la pista plástica, me acuerdo que andará a Cropalati este año Yo por mí es un placer, siempre que hablo de Cropalati me emociono tanto Yo prima leo un po' en italiano y luego un po' en castellano Porque cosí, o te te comprende de Tuti, ¿no? Puesto una fotografía de Cropalati Ha habido premio, ha estado en el Borges, en el Recoleta, para su posti, ¿no? Y puesto, aunque un robo de Cropalati, que es una pintura Solo una donna, la custodia, se asomigle a cuela de tantos dones inmigrantes calabreses Nada a Cropalati en un, en Calabria, Italia En un paisino de montaña, propio da fábula Y de donde se pueden observar bellísimos paisajes Son un acta en el dopoguerra Y siendo mi padre reducho de la guerra Ne sofríamos las consecuencias Lo que se ha costretto a inmigrar cuando yo había dos años Se bien que los años pasasero De mis hermanos, los argumentos de conversación eran siempre los mismos La tierra lontana, la nostalgia, la familia Y todo lo que riguardaba la familia calabrese Estos son los motivos por los que la cultura y la lengua italiana Hanno conquistado fundamentales importancias en mi vida Yo siempre estaba en contacto directo con mis raíces Después de 50 años, me he regresado He podido conocer y recibir el afecto de mi familia lontana He quedado con Mosa De los splendores de los paisajes de un mundo Que ahora siento realmente mío Es la mi segunda casa, como me gusta llamarla Finalmente, he llegado a lanzar en mi corazón La Italia y la Argentina Algunos años atrás, un episodio fortuito Me ha avicinado a la pintura Tengo muchos recuerdos de mi infancia Y aunque algunas imágenes se han ido borrando con el paso del tiempo Otras quedaron profundamente grabadas en mi alma Y es por eso que quiero transmitirlas Para que no queden en mi olvido Son aquellas historias, cosas cotidianas Pero no por eso menos importantes Son las cosas que ayudan a comprender la vida y el carácter de una familia Cada historia vale Cada una de ellas es valiosa Muchas pueden ser parecidas Pero nunca serán completamente iguales Podría decir muchas cosas sobre mi papá Fue un hombre sencillo, sensible Le gustaba la naturaleza El aire libre Y sobre todo la tierra La trabajaba un poco por necesidad Pero más por amor hacia ella Cada semilla para él era valiosa La cuidaba con mucho esmero y dedicación Cultivaba desde la humilde lechuga Hasta las cosas más sofisticadas Para colaborar con la economía familiar Criaba conejos Chanchitos de la India Pero llegó un momento en que nos encariñábamos tanto con ellos Que llorábamos y pedíamos por sus vidas Finalmente nos negábamos a comerla Y entonces dejó de criarlos ¿Quién sabe si él no se privó de comer algo que le apetecía Para no ver nuestras lágrimas? Sufrió mucho las consecuencias de la guerra Evitaba hablar del tema Decía que era cosas muy tristes Siempre repetía Mejor olvidar Sin embargo, su actitud cambiaba Cuando le preguntaba por su herida de guerra Habría sido un combate En el codo Yo sentía orgullo por tener un papá Que era veterano de guerra Pero al mismo tiempo No comprendía Cómo él había podido dispararle a otra persona Un día Venciendo mi timidez Me animé Y sin medir mis palabras Le pregunté ¿Cómo había podido hacerlo? Me miró Y yo pude ver en sus ojos Una gran resignación Entonces con mucha convicción Y simples palabras Me dijo Si yo no le disparaba Él me mataba a mí Y en ese momento Me di cuenta De que no había tenido otra salida Hasta hoy Lo recuerdo Y me conmueve Ante una verdad tan fría Y absoluta Cuando recién llegamos a la Argentina Comenzó a trabajar Pero un accidente laboral Lo inmovilizó casi un año Cuando estuvo repuesto Consiguió trabajo En las cuadrillas musicales de asfalto Cuando le hacían bromas sobre él Siempre contestaba Ustedes no saben Lo que es trabajar en la calle En invierno El frío que te congela Los huesos Y en verano Con la brilla caliente Bajo el inclemente sol Se te quema el alma También teníamos en nuestra casa Un almacén Y él nos ayudó a viajar Y alzarnos económicamente Y también adaptarnos al lugar Nuestra clientela Era de dolor y variada En ocasiones Era difícil entenderse Muchas veces Lo hacían por medio de señas Se podrán imaginar Lo que costaba charlar Y a veces sucedían Las cosas más graciosas Recuerdo una conversación Entre mi mamá y una señora De origen paraguayo Que trabajaba En la casa de una vecina Mi mamá hablaba de una cosa Y la señora contestaba Sobre otra muy distinta Pero ambas Serían un hilo imaginario De conversación Entonces yo con inocencia infantil Le advertí a mi mamá Pero ella me miró Y me dijo Vos quédate tranquila No te preocupes No era importante Estar conmigo Teníamos en la casa Un gran patio lleno de cajones Y botellas Donde mi papá de vez en cuando Se sentaba en un cajón vacío De gaseosa Y allí Se ponía a escribir A su familia Les contaba lo bueno Que era vivir aquí Pero en esos momentos En sus ojos Había una gran tristeza Volvían a él Recuerdos de Jaime Sobre cosas Sobre las montañas Las costumbres milenarias Las leyendas Estaba acostumbrado A las dificultades De la vida Pero se envía Se defendía Del irremediable Idealizándolo Cuando le faltaban Pocas líneas Para terminarla Me llamaban Bieni, bieni Para que le escribiera Algo a las tías Pero en aquella época Yo era muy chica Y no sabía escribir Entonces él Con mucha paciencia Dibujaba las leyendas En un papel Y yo la copiaba En la carta Casi siempre Eran las mismas palabras Karen Cien Cuando terminaba De escribirla Su cara Se iluminaba Con una gran sonrisa Era un momento Mágico Saber que allá Lejos Lejos Pasando un gran océano Había personas Que nos querían Y pensaban En nosotros Las cartas Tardaban mucho En llegar El día Que recibió La noticia De la muerte De una de sus hermanas Al leerla Quiso hablar Pero no pudo Sus ojos se empañaron Un llanto tranquilo Pero profundo Brotó de sus ojos En ese momento Asumió la realidad Y tuvo la certeza De que a pesar De su añoranza Jamás iba a tener La oportunidad De volver a sus montañas Y abrazar A sus seres queridos Entonces Por muchas semanas La casa Se limpió En el trinco En el barrio Fue una revolución Cuando se mudó A él La línea De colectivos 47 Hacían tanto barullo Que a veces No nos dejaban dormir Mi papá Siempre decía Que no lo hacía A propósito Que estaban trabajando Pero muchas noches Tuvo que levantarse Para ir a la administración Y recordarle Que él se tenía Que levantar A las 4.30 De la mañana Para ir a trabajar A pesar de estos Pequeños incidentes Siempre le llevaba Para tomar Algo caliente En invierno Y algo fresco En verano Cuando se enfermó Todas las personas Lo visitaban Nunca estuvo solo Fue un hombre Muy considerado Su carácter Con el pasar De los años Se fue amoldando Tuvo la simplicidad De quien ve la realidad Y sabe Que haga lo que haga No podrá cambiarla El día de su muerte Hubo un cortejo Muy largo Para acompañarla Hasta la última morada Esta es una Particita De Yo digo que no soy Escritora Solamente que Bueno María González Rojo Siempre me motivó A escribir Y bueno Y estando con María Cotroneo También Que ella Nos conocimos Y siempre Seguimos Nuestras raíces Fue como Una necesidad Espiritual De hacerlo ¿No? Yo Hoy justo es el día De la poesía Así que Saludo a todos Los poetas Y por suerte He tenido La alegría De poder coordinar Concursos literarios Muestras de arte Ahora estoy Organizando una muestra De arte En la Facultad de Derecho A beneficio Ya es la sexta muestra Que organizo El concurso también A mí me hace Muy feliz Trabajar Haciendo cosas Para los demás ¿No? Y bueno Y también Con mis raíces Estoy muy orgullosa De esta calabresa Aunque Cuando llegué a Italia Cuando Visité por primera vez Después de mucho tiempo Fui sola Porque mi familia Mi marido no podía Acompañarme Porque nosotros No estábamos muy bien Económicamente Pero cuando yo Cumplí 50 años Mi marido me dijo Tenés que ir A recontrarte Con tu familia Porque sabía Que teníamos Muchas parientes Allá Cuando llegué Fue tan El cariño Que ellos me dieron Que cuando Regresé Lo primero que hice Fue Porque yo hacía Muy poquitos Que pintaba Hice esta imagen De Cropalani Que es la entrada Que se llama Cropalati Mi país Mi nostalgia Y le mandé La foto A mis tíos Y cuando la vio Sin lazo Me la pidió Para usarla Como escudo cívico Eso fue Cuando yo empecé A pintar Entonces como que Me sentí Muy Muy acompañada Como que me habían Reconocido Como artista Y eso me motivó A seguir Pintando Cropalati Mostrándolo A todos los lados Que voy Siempre llevo Algo de Cropalati Tanto en las muestras Este año Voy a estar de nuevo En el Borges Ahora en junio Participé De muestras Ahora estoy participando A fin de mes En la Bienal de Delgarda Allá en Italia Participé En la Bienal Del Mediterráneo Con fotografías También Y bueno Para mí es un orgullo Llevar adelante esto Y los que quieran conocer Pueden encontrarme En internet Y pueden ver Un poquito más Mi historia Además también Les quiero agradecer A Que vienen De la Asociación Calabresa De San Pedro Que están acá Sus representantes Que me había olvidado Este Que La semana pasada También hicieron Una Un evento Y me Me invitaron Como artista especial Y entonces Estoy muy agradecida Con todos Les agradezco A todos Y bueno Este No sé Si alguien Quiere hacerme Alguna pregunta O Después podemos Charlarlo Para mí es un orgullo Es una alegría También estar acá Y les agradezco De corazón Que me hayan escuchado Gracias Y también Compartir con una señora De tamaña dedicación A todas nuestras raíces Que viva Italia Porque Italia Hizo la Argentina Señoras y señores La Argentina Es lo que es Con los italianos Aplausos Aplausos Aplausos